Nací con suerte de rey y esa es cosa del destino Y aunque no soy de buen ver siempre me sobra cariño La que no sabe querer yo la dejo en el camino Alegre soy de nación porque lo traigo en la sangre Me rifo y soy jugador y nunca despierto tarde Maldito para el amor es la herencia de mi padre En este mundo disfruto de los mejores placeres Y esta vida yo la vivo como la viven los reyes Pero de todos mis gustos por Dios que son las mujeres A mi no me vence el sueño ni me hacen las desveladas Porque soy gallo de cuenta cuando ando yo en la parranda Y por una hembra bonita al diablo le vendo mi alma En este mundo disfruto de los mejores placeres Y esta vida yo la vivo como la viven los reyes Pero de todos mis gustos por Dios que son las mujeres Y esta vida yo la vivo como la viven los reyes